Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba. Tu objetivo fetiche. Es 28 milímetros. Yo suelo usar el equivalente a un 35 milímetros, es una lente que no deforma, pero abarca bastante por mi tipo de fotografía, de paisaje de naturaleza y paisaje urbano, es el que más utilizo. Mi objetivo fetiche es un 70-200, creo que está muy viejito, muy ajado, la lente incluso arañada, y el foco no funciona bien, pero realmente me ha acompañado tanto que me resisto un poco a deshacerme de él y vuelvo a caer en la tentación una y otra vez de utilizarlo. Es el objetivo que más utilizo. Marcas. La verdad es que he usado bastantes marcas diferentes y uso también diferentes formatos. Uso formato compacto, formato medio, uso hasta el teléfono. Yo creo que las cámaras son como los palos de golf. No vale un solo palo. Cada palo es para un hoyo diferente. Entonces utilizo diferentes cámaras según el tipo de foto que voy a hacer. No tengo. Para mí es más importante el ojo que la marca. Aunque la marca es importante también por la calidad de la fotografía que uno pueda, o sea, que desee tener. Hay cámaras que, por ejemplo, las cámaras de formato medio son cámaras que me obligan a ir con un trípode, aunque sea de día, siempre con el trípode. Y eso que puede parecer que es un incordio o un problema, al final lo que te permite es hacer una fotografía más reflexiva. Mientras tú estás poniendo la cámara, viendo la luz como llega, la colocas, mides, todo ese tiempo también tú te estás imbuyendo de esa imagen. Y al final eso te ayuda a una fotografía más reflexiva. A veces, en cambio, se trata de un tipo de fotografía más espontánea. Entonces prefiero una cámara más rápida, una cámara que yo pueda llevar en la mano y usar al estilo intentando emular, por ejemplo. Pero es también un estado de ánimo y dependiendo del tipo de foto. Y luego está, por supuesto, el teléfono. El teléfono ha venido para quedarse como herramienta para el fotógrafo. Hay situaciones mágicas, fantásticas, que se dan. Y en ese momento no lleva la cámara, pero lleva un teléfono. Y con el teléfono el fotógrafo puede hacer buenas fotos, fotos que le puedan servir para una exposición y para un libro. Luego también tiene su momento. Durante toda mi vida una marca me ha acompañado, pero no por una elección personal ni porque yo ande fascinado con esa marca, sino simplemente porque es una herencia familiar. Mi madre era fotógrafa, yo heredo el primer equipo de mi madre y a partir de ahí lo que voy sustituyendo, primero objetivos y después tengo una gran gama de objetivos y empiezo a sustituir cámaras, pero todo dentro de la misma marca. Esa marca es Nikon. No significa eso que sea la mejor, pero es la que utilizo en la mayoría de los proyectos en los que, digamos, camino, hay proyectos de agilidad, o sea, de estar en el monte, de estar en la ciudad, caminar. Los proyectos, por ejemplo, los grandes proyectos de retratos suelo utilizar marcas que tienen formato medio. Por ejemplo, Face One he utilizado en alguna, pero más o menos intento buscar la cámara o la marca que se adecua al proyecto que voy a realizar. Tu primera cámara. Una Zenith rusa. Una Zenith rusa. Una Zenith rusa. Mi primera cámara fue una Nikon F2. Realmente una cámara que después he sabido que era una cámara casi mítica, ¿no? Pero en mis manos cayó como un juguete infantil porque era la cámara de mi madre. De hecho, mis dos primeras cámaras, imagínate, esa Nikon F2 y una Zen sabrónica de formato medio que todavía la tengo, ¿no? Son dos cámaras geniales y fantásticas. Entonces, digamos que empecé con herramientas muy potentes desde el principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!